Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios, farándulas, concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones, en Luna TV Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo Tengo un tema de entrada que quiero tocar Porque las autoridades de este país deben dar el ejemplo Necesariamente hay que tocar este tema de la senadora Ginette Burnigal De Puerto Plata, la novia del Atlántico Con dos jóvenes haitianos Dos o tres empleados del campo de golf de Playa Dorada De la cual ella es socia Ella es socia y la vemos La vemos en un video que ha circulado y que se hizo viral Tratando de aprovecharse de su investidura Buscando que los agentes de migración le entreguen tres haitianos ilegales ¿Cómo es posible que una senadora que conoce las leyes, que hace las leyes Pueda tratar de aprovecharse de su posición política en la sociedad dominicana Para que se tuerza la ley cuando nosotros estamos ahora mismo en una lucha constante En contra de la migración ilegal Deme ese video desde el principio señor director Y vamos a verlo para compartirlo con el teleauditorio Para que la gente se entere de como hay políticos con criterios Y hay otros como Ginette Burnigal que no tienen criterios Vamos a ver ese video señor director No es que no tenga papeles que se los lleven No es que no tenga papeles que se los lleven Yo quiero ir a un país extranjero porque no tengo papeles Y mis hijos son de padres extranjeros y no se dio a entrar Y aquí están ellos quitándole lo que uno come Lo que uno come, que se los lleve El que esté legal y que se quede aquí Pero el que no pega y que se vaya Que se vaya de aquí Cualquier presidente o cualquiera que se vaya Yo tengo 30 años en España Y cuando estaba ilegal me mandaron para acá Y después a que no me pague a usted Que no hacía Que no me pague a ese país Que se me pague a la buquería Que aquí están todos los diarios que quieran 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 Qué espectáculo tan deprimente Qué situación más difícil para la senadora Baja, la actitud de la senadora tan ridícula, que se fue su imagen. Mira, una senadora que ha trabajado muy duro, que ha hecho de Puerto Plata una ciudad que se reconozca todo lo que ella puede hacer, no solamente en el Senado, sino como ente social y como empresaria de Puerto Plata. Así es que se le fue la mano a doña Ginette Burnigal, con esto debió mandar a alguien y no ir ella en persona. Porque mira con quién se encontró, se encontró con tres mujeres que se le bocearon de todo. Parece como esas cámaras antiguas, esa viejita se hace echando. Llegó Ginette, la estaban esperando para eso. Pero venga acá, doña Ginette, la estatura suya. Primero, no es mandar a nadie, no es mandar a nadie. No es mandar a nadie. No, 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 déjese de eso. Usted y ella deben defender a tres haitianos ilegales. Hay irregularidad. Lo primero es respetar la ley, porque ella, ella es una senadora de la República que hace leyes, aprueba leyes. Entonces, ella no puede torcer la ley a favor de gente de su entorno. Tres ilegales, mándelo para Haití, regularícelos. ¿Verdad que sí? Y le entrega su pasaporte regularizado. Y regresan de nuevo. Y regresan. Ella tiene dinero. Ella sabe cómo es que se mueve eso. Esos muchachos tienen 20 años aquí dando servicio ahí en Playa Dorada. Conocen bien el campo de golf. Exactamente. Claro. Entonces, se vio feo. Ella luego sale en otro video disculpándose, diciendo que un canal de televisión a nivel nacional trató de tergiversar lo que ella estaba haciendo. No, no, doña. Usted fue a la camiona. Usted fue a la camiona. A buscar, mire, ese mío, ese mío, a dar órdenes. Ese mío, ese mío, ese mío. No se lo entregaron porque ahí llegaron dos o tres mujeres y le cayeron encima. Sí, sí. Pero, oígame, eso ha repercutido a nivel nacional. No, se hizo viral. El gobierno de Luis Abinader hablando de que hay que aplicar la ley, de que está haciendo un muro en la frontera y ella salta con... No, vea, hay que tener niveles. Hay niveles. No, vea, hay que cuidar, hay que cuidarse para que luego entonces no estén hablando de uno. Hay que cuidarse, señores, de verdad. Se vio fea la doña. Se vio fea. Es su amiga, usted la quiere. Ha trabajado mucho por Puerto Plata y en el sector turístico. En el sector turístico. Claro que sí. Pero se vio fea. Sí, porque yo estoy en contra de los haitianos ilegales aquí en el país. Y de los dominicanos ilegales, donde quiera que estén. Donde quiera que estén. Hay que regularizarse y entrar de manera legal. Así mismo. Entrevista y comentarios para Andula. Concursos, espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones. De Luna TV. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.